En la última sesión del pasado jueves se le dio despacho a un proyecto de ordenanza de mi autoría que puntualmente lo que hace es venir a establecer restricciones a aquellas designaciones, a las contrataciones, a la movilidad del personal por parte del ejecutivo local, específicamente durante el último año de mandato del intendente que se encuentra en ejercicio. Y esto es muy importante resaltarlo cuando estamos en el calor de la campaña electoral, cuando estamos próximos al recambio de autoridades empezamos a escuchar que los ejecutivos de turno empiezan a tomar más personal, empieza a haber pases a planta permanente de manera desmedida. Sabemos muy bien que localmente el pago de salarios se lleva un alto porcentaje del presupuesto de nuestro municipio y es importante empezar a establecer estos límites, estos controles que son propios del poder, del órgano, digamos, legislativo y que creo que una ordenanza de estas características viene a dar un poco de claridad a esos procedimientos. ¿Qué significa? Que todos aquellos empleados municipales que obviamente su movilidad y la ocupación de determinados puestos sigan los procedimientos legales, se lleven adelante los concursos correspondientes, se lleven adelante las movilidades que el estatuto del empleado municipal establece, obviamente que se van a cumplir. Esta ordenanza no viene a lesionar derechos de los trabajadores sino todo lo contrario, viene a proteger las arcas del municipio, viene a darle claridad a los procedimientos de los ingresos a planta y hay otra cuestión, es que el incumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza se consideran obviamente como mal desempeño, digamos, de las funciones de los funcionarios que tienen a cargo el ejecutivo de turno. Y otra de las cuestiones principales es que en cuanto a este año 2023 la ordenanza va a entrar en vigencia y eso lo sabemos y se va a comenzar a aplicar esta normativa desde su entrada en vigencia, desde su promulgación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!